muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches en cuanto veas este vídeo bienvenidos a otros otros vídeos del canal de toca y nada ahora está algún vídeo de una de mi tope de bajas que lleva muchas veces en 15 14 15 y ahora pasa a 16 que podría haber sido alguna más pero bueno si veis al final del vídeo os daréis cuenta bueno hago 16 más una pero es un amigo se enfada conmigo pero luego se le pasa creo que se le pasa así que nada dejo aquí el vídeo es una partida guapa está bastante bien pasa que al final que yo y jones que es el que mato al principio del vídeo con la granada sin querer y y al final quedó contra un squad y la verdad es que me hacen bien hechas que no puedo hacer las cosas así que nada aquí lo dejo me quiero liar mucho como siempre digo para vosotros los luteadores y portaron bien uy ahora está flipando una serie de resimbala de gastar en el suelo bueno la entra contigo el tío sí vale lo estoy mirando tío no ha encontrado nada no ha encontrado nada el pavo qué pasa tío que no hay armas ojo que está ahí quieto, quieto, quieto Manolo no se ha enterado que está ahí puede ser que no haya nada del tío ojo por girarte a la derecha me ha quitado el casco pero no me ha quitado la roca ha visto lo que llevo llevo de flecha sin flechas aquí están las flechas Manolo están aquí están aquí no no es el cargador rápido no no si es que ni lo ha encontrado eh es que he cogido el pavo y cogí lo primero y ha salido el pavo zumbando tengo un ampliado eh he pillado uno también mira aquí he hecho el eco esto que vaya es una escopeta mira por lo menos mejor que la mierda esa que porquería eh sale a la encelte de ríper ríper no no es que está vacío yo creo que nos hemos dejado cosas por ver eh por la ansiedad seguro eh yo te aseguro mira mis flechas aquí están mis flechas seguro que me ha dejado nada de ver eh pues nada pues gare di mare ¿no? como tenga alguien de lejos como no le de con la escopeta tiene que la SLR si la quiere es el hangar y a casas vamos todos a cada lado en el hangar hay gente en el hangar tiene que haber gente eh en el hangar tiene que haber gente venga de loot hay ahí venga de loot no vale duda esto no se lo van a ver se va en una que no sabe ni dónde se ha metido eh te tengo a tiro como te tumben eres mío baja eres mío bajita no están en el hangar están fuera eh están fuera eh están fuera de camino a las casillas eh ¿dónde estoy yo? ¿no? no a las otras no a las otras la de siguiente ¿tú se han ido a disparar? si se ha llevado dos yo no le he disparado por lo mismo no le he disparado por eso para que no supiera que estaba aquí muerto ¿alguien coño disparaba ese? no se no se alguien dispararía digo yo por que te sabes bueno ahora voy a ver como haya otro muerto muerto yo creo que esta solo eh si ojo izquierda toca ojo izquierda mierda vale ya lo veo ya lo veo ya lo veo si vale tocado eh muerto vale el otro tiene que venir por ahí eh ¿lo disparáis vosotros? vale yo con la mini sin mira voy a las casas de arriba tío aquí estoy perdiendo tiempo a estos para allí ojito que pueden haber mas eh ¿ves? aquí ya he disparado ya eh y verdad vale tu vas para otro lado ¿tienes arma ya? ¿tienes arma ya? jonaise una vector y una mini hay unas cara aquí han disparado allí eh ¿ahora? ahí si donde he marcado mira si encontró un coche que vaya en los árboles vale Silvia ¿estás hijo de puta? no 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 tranqui tranqui si si luego que ahora vendrá así va ya no creo que esté despierto mira ahora lo veo tío ahora lo veo hijo de puta ¿el que Silvia? ¿estás cubierto? tumbado allí ¿el que? si estoy cubierto para salvarme tienes que estar en mi culo eh ¿lo veis no? en la loma tumbado eh si 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 lo veo lo veo a ver si pido un coche a ver si pido un coche y llego eh ¿tienes curas? si si vale esta salvado el toca vale vale este esta muerto osea ese no se escapa eh cuida que nos tiene colocados eh muerto ¿que? joder puta si al abajo ¿otro? ¿la ballesta quien ha sido? el susto mas dado yo seguro a ver si le doy se ha muerto Manolo ya ah vale quiere probar no no esta tiros eh a ver que me has disparado otra ballesta estoy flipando tío no tiro 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 por ahi mas o menos eh si 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 derecha 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 los veo volvemos a la casa volvemos a la casa eh que barrio ir a casa eh yendome solo tío izquierda eh y haria casita vale vienen de mansión eh por ahi de prisión perdon no se deja mas tío abajo en la cordilla no tengo en la puta no lo puedes decir ya necesito balas del 7 eh 7 eh a ver si te encuentro a ver eh si mira te puedo dar quince y si no cambio eh si no cambio de arma eh que esta la escarela aqui eh toma 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 te suelto 30 aqui eh quince te suelto 30 ahi eh no tengo mas perfecto ya esta yo tambien te he cogido vale uno uno izquierda dos holo m24 mierda me 75 eh y luego por la derecha venia otro tío desde la derecha esta tomando eh mierda tío te puedo curar 165 piña me cago en la puta me cago en la puta derecha me no lo es no 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 me ha tirado a mi si yo no tenia vida viene por ahi toca ahi esta un coche tío un coche en el con el arma en automático en unico estoy muerto ya eh estoy muerto no me cubre ah no hay coche de mierda aguanta un poquito de mierda asi puede ser hay un coche en el momento que hay 400 ni un coche tío como te piras cabronazo eso no tenia nada tío sangui nada pero te he dicho que había un ascar ahi tío ya pero que hago con un ascar cabron si no tengo ni balas ni nada vamos todos juntos tío joder pero te habría dado balas tío da igual si muero el toca me suicidare si no pasa nada no tiene granada verdad? yo tengo si no no tengo granada toca tengo un kit solo donde anda mi verga? no mucho pero cerquita me viene sin chaleco y sin casco tío yo flipo a la gente coño que susto tío el trueno una mierda la ha salvado al otro ves? no te expongas ni mierda que llevo que gracioso eres no te expongas dice no ya lo se coño te digo lo animandote desde lejos coño que quieres que te diga? que te maten? y el otro tío? está detrás de la casa toca detrás de la casa ojo hangar eh con ahí ah vale la ponga muerto eh se me ha salvado ha llegado un coche al hangar dices? si 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 en el hangar hay gente si 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 lo veo lo veo lo veo lo ves ahí quieto? cuida toca eh voy a meter que te están apuntando eh a mi me están apuntando? si 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 del hangar eh? no se si me tienen fila a mi ahora mismo o no voy a acercar todo lo que pueda y mas marina que paquete ese joder macho que casualidad tío coño el n24 buena ay que esta aqui corre jajajajaja a afuera eh lo matan lo matan lo matan a el matan a mi me matan a mi me matan a mi aaaaah cojo coche cojo coche cojo coche Qué cabrón, si te estás dando una hora, cabronazo Coño, si tengo un pavo aquí, di merda Y te camino a ti, que te diga el sanguí, joder Estaba en Pekín, ¿eh? Claro, es que estaba en Pekín, ¿dónde está el pavo? Son dos, son dos Son dos, son dos Atropella ahí, atropella ahí No salgo hasta que no me cure, ¿eh? Pues cabrón No, claro Tocado uno, tengo dos, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Muerto uno Me tengo que poner el tiro otra vez Caco en la madre, que te parió Dice, no te expongas Dile, sanguí, cómo estaba, díselo Dos tíos aquí, detrás de los muros Y tú ahí, no te expongas, no te expongas Eso sí, eso sí Avión M24 me para a buscarlo, ¿eh? Eso sí, eso que no lo fuiste Ahí chitón, ¿eh? Vaya a ese que venga un pingüete luz y me lo quite Si aquel no, si aquel no, si aquel no hay otro No te preocupes Vale Necesito vida, ¿eh? Pero ya, ¿eh? Y balas ¿Vale, mira? Sí, por ocho ¿Necesitas vida? Por ocho ¿Qué tienes? Pues la misma que yo, mira cómo estoy yo O sea, lo mismo Corre, súbete, va, venga, súbete Ah, no, espera, aquí hay otro ¿Cómo que me suba? ¿Qué me ha mirado por cuatro y me ha mirado por tres, eh? Yo tengo una por cuatro y una por ocho Vamos, no va Espera, 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 coño ¿Cómo no? ¿Llegas aquí? ¿Ya me quieres echar, cabrón? Si no tienes nada Si los he mirado, vamos a por vida Me deja que recargue Me deja que mirar un casco Me deja que mirar un chaleco Eso no lo ha mirado, ¿que no? Vale, ahora vengo Encima, cabrón, ¿me exiges? ¿De verdad, cabrón? ¿Qué cabronazo? Yo tengo balas del 7 Yo tengo aquí lo más grande de balas del 7 Te lo estoy diciendo Pero como pasa mi puta cara Pues nada, queda de ahí Pero, concha, pero escúchame, eh Que solo quiero mirar un casco y un chaleco Si es que ha tardado tres segundos mal Lutea, mierda Lutea, mierda Me cago en todo lo que se menea ¿A ampliado quieres? ¿A cargador ha ampliado? Va, que voy para récord Sí No, no quiero, no quiero Si mato 7 más, voy para récord Quedan 50, o sea que ¿Cuánto lleva? ¿Han trasticao? ¿Han trasticao un poquito? No, no De eso De eso te digo yo Que no cabe ninguna De eso sí que no cabe duda Pero ninguna Pero ninguna He pensado Y el paquete Este mato aquí No te rías que la verdad No te rías Déjate de risa No, yo estoy diciendo yo Lo estoy reconociendo Ah De hecho, alfabuando Más que tu mensaje me he dicho Estoy en depresión Gamer, algo así Y tengo que subir y bajar Pero que eso pase una vez Igual no te pasa más Y no pasa de 10 bajas En dos meses Ah, merci Merci por la confianza No, no Pero escúchame No a ti Ya está bien Llevo tiempo jugando Y no había pasado de 11 aquí Pero que escúchame Que cuando yo he hecho 16 Que lo tienes que ir encontrando Sí, tiene que ir rodado el tema Claro Está claro que nadie superman aquí Si te vienen cuatro Jugando bien No las ves Sí, sí No, la mitad de las que he encontrado ¿Dónde quieres ir? Tú conduces Si no hubieras sido gilipollas Me mataban No, que luego conduzco Que luego te matan Y la madre que te parió Me dices, cabrón Yo necesito balas Necesito analgésicos Necesito bebidas Tengo 240 balas del 7 No te preocupes No seas pesótico Pum Ahora que no Ahora que necesitas Ven aquí Pesótico, ven Mucha bala del 7 Sí, no, no, claro No, me quedo yo así Te voy a cambiar de arma ahora En cuanto pueda cambiar de arma No, no, no Toma, toma ¿Cuántas balas del 7 necesitas? Yo te me voy a decir Tengo 50 Tengo 50 afuera ¿Punto rojo tiene? Pues toma, toma No Me hace falta de mí Te doy 90 ¿Punto rojo has dicho? 140, eh ¿Te sobra o no te sobra? No, que quiero Ah Tengo una por dos Que se le voy a poner a la acá Porque en vista del éxito No vienen en la puta casa esta Si encuentro algo con él ¿Fase 2? ¿Dimerda solo? Sí, sí Sí, parece un mundo Te estoy echando de menos Como 3 horas La batallita Joder ¿Qué cabrón? Que te diga, sangue, avión en medio o no? ¿Tenía que pasar por delante o no? Sí, claro Porque estabas en cuenca, cabrón, avión en medio Pero que podías, podías por deán, eh Que el papo acaba de llegar con el 5.000 Que lo he visto, eh Ya lo he visto como llegaba Ah, estamos Eh, difíciles hacer Ahí se iba más perdido El del hangar Bueno, los que tenía yo ahí También íbamos a perdidos, eh Ya, ya Sí, pues a mí me ha pegado un cabrón El rol de M24, ¿sabes? Hijo puta, tío Y el otro la piña Cabrón Venga, me va a la puta zona de mierda 15 vendas, una jeringa, dos bebidas Un botiquín, tres kit, 17 vendas Me parece que era un kit, era un placer Una granada y otra Una de punto rojo y me lo pensaré A ver si escucha ahí, me suena más raro ¿Qué coche? Esta casa tiene dos putos pisos No, no está mal Voy a bajar justo cuando venga los tiros ¿Dónde es más que se rompa las rodillas de esa manera, tío? Va a tomar por culo, tío Ni un punto rojo, tío Ni un punto rojo, tío Coche Coche de mierda, ¿eh? ¿Vamos a parar de girar, gilipollas? La madre que lo parió La madre huelga entera, tío Y se pira A ver si se para en el coche ese Cabrón Uf, mala excursión Coche, coche y a correr ¿El coche lo hemos dejado ahí arriba? ¡Eh, un pavo! No, hay un coche ¿Dónde? Un pavo, un pavo ¿Dónde veníamos andando? Dos pavos Y uno me ha visto Nos van a robar el coche Como... Como nos matéis Solo uno Solo uno Tenemos que ir en punto rojo, ¿eh? Voy a estar una hora aquí Perdiendo el tiempo de mierda, ¿eh? Te lo digo No, ve si quieres arrematarlos Y que te mate el que está en la loma Mirándote en tercera, posiblemente Perfecto Voy Tenemos un minuto y veinticinco, ¿eh? Pues venga Pabila que viene Mira, 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 mira Ahí lo tienes Ahí lo tienes Vale, he muerto Ya está ¿Eh? Ya está Ya está Si yo no lo veo Un kit, mimi, granada Venga, va a correr Holográfico Vamos, vamos, vamos Me aprieto por la tarde A todas horas está aprieta El otro la has mirado No pere el coche Me aprieta, me aprieta toda hora del día A ver, a ver, a ver Menos mal que para menos dormir me deja dormir ¿No? Toca Joder El coche está en la carretera, ¿eh? ¿Nuevo? Sí, sí, no No cabe duda Detrás hay otro Donde Jonais hay otro Sí, sí El que yo he visto a veces Estaba esperando a ver si se paraban ¿Cuántos kits has cogido ahí? Es un coche Es Jonais, ¿no? Sí, sí 30 segundos Sí ¿Dos coches? Sí Avísame, no vengo, cabrón ¿Y si te lo he dicho? No se lo he enterado Cuidado de mierda Donde voy yo aquí Un saltito, guapo, ¿eh? ¡Aca es Río! Me voy a la carretera A la carretera Al peaje Me gusta donde cierra, ¿eh? Me gusta esa zona Me gusta mucho Ah, no Es una mierda esta, tío Joder Pido por la derecha, ¿eh? Paso a carretera A veces escucho tiros A veces en mi cabeza A veces en verdad Cuando viene el coche ¿Eh? ¿Vas? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Paparamos? Sí Hacer la croqueta Remena 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 Al 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 Casa es nada ¿Hangar este? ¿Te acuerdas de sangre aquí, este hangar? Ya, ya Aquí Aquí Va, allí tira todo De mierda Mirada Combe Tento Cuarenta Bueno, lejos, eh Cuarenta pero lejos ¿El cuarenta y el 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 cuarenta es un poco de este hangar, pero quince el cuarenta y el cuarenta y el cuarenta, no olvido, ¿eh? Miramos en dirección buena Perfecto Cierra en costa Costa crucero Coche Roca roca de mierda Ponte roca Rentada por aquí Estos van a casa seguro No, no, van a ir corriendo Paciencia y mierda Estén cerca Coche Eso es que, tío ¿Qué me estás haciendo, tío? Vamos para arriba, para la montaña Para mí que ha ido al hangar No, no, viene para las casas Mira, vale, vale No lo veo, yo no lo veo Está la casa naranja, ahora lo ves Y dos, otro detrás, ¿eh? Le meto, le meto, no No, no, no Espera, son tres Espera, espera Tenemos que esperar y matarlos cuando O cuando, guau, si está parado Sí, dime, lo voy, evidentemente Mira, casa roja Casa roja Además vienen, ¿eh? O sea, si van a llevar a sorpresa Y verdad, mira, este se la va a llevar ya No, todavía no Atacamos por detrás, ¿no? ¿Y el otro qué? ¿Te ha visto el otro, eh? ¿Te ha visto, eh? Sí, sí, sí Suelo El otro me viene Suelo El otro va a salvarlo Muerto Vámonos, vámonos, vámonos 14 segundos, ¿eh? Di merda Vale, mira, mira Cojo un kit, ¿vale? Solo un kit Coge uno, no coge más Te cojo kit Están disparando de atrás, ¿eh? Sí, sí Y no lo veo, ¿eh? Tampoco Ahora sí, ahora sí, de merda Ahora sí, ahora sí lo veo Vale, lo veo, lo veo, lo veo Le mordemos, ¿no? Le mordemos a ese Entre los dos lo matamos A los dos no nos pela Además que tengamos tiro en la loma Si quieres Vamos a entrar un poquito, ¿eh? Entramos un poquito Vamos, di merda, ya Vamos, vamos, di merda ¿No lo han matado todavía? Ah, vale Estaba flipando, tío Deja de disparar, ¿no? Has visto una vez de esqueletado, ¿no? Vamos, vaya Vamos, vamos, vamos Buah, casas En casa hay gente, en casa hay gente Hombre, hombre Buah, qué mal estamos aquí En casa, yo me la digo, ¿eh? Tengo una piedra aquí Una piedra inútil, pero tengo una piedra Ah, yo tengo una Buah, gente Derecha, derecha Derecha, derecha Toca dos, 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 toca dos Muerto por zona Yo también, si me quedo aquí Muerto por zona Y mierda, corre Así me da una, ¿eh? Que tengo que acercarme, gajolinera, tío Muerto Menudo hate, oye Es un imbécil, es un imbécil Toma aprovechado de mierda, hijo de la gran puta Se va el mongolo Sí, sí, sí Qué larga, qué larga ¿Han sido dos, solo? ¿Tú qué mierda es? No has visto, tío He estado viéndomelo con él Ahora, tenemos gajolinera para nosotros, ¿eh? Tocao Sí, pero... Ah, detrás, di mierda ¿Dónde? Di mierda detrás Detrás mío ¿Dónde? ¿Dónde? No veo, no veo No puedo, no puedo No puedo marcar, no puedo marcar Es imposible, van a matar Tocado alguno Ah, mierda, me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado, ¿eh? Cago en la puta 40 segundos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Póndete Tenemos tiempo Cúrate, tranquilo Hasta luego, Omar Sí Me cago en la puta Porque eres disparable Matándonos sin vida, tío Es que hay que ponerse vida, tío Gilipollas, que soy Pero cuesta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Bajan, ¿eh? Los perros bajan, ¿eh? Alza, tío Quédate quieto, quédate quietando Quédate quieto Que me cago en la puta madre Una ¡Ah, no tenía bala! El otro está aquí, ¿eh? El otro está aquí, ¿eh? Bueno, ahí ¡Mirao! ¡Ay, de mierda! Que te voy a matar Que te voy a matar Te voy a matar Me cago en la madre que te parió Que no me jodas, hombre Toca, tío Sí, 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 sí ¡Dios! Sí, sí, sí De mierda, sí Lo siento, tío No, no, no No pasa nada Es lo que hay Me cago en la puta madre, tío Vale, tío Perdona, de mierda No, no, no Tranqui Si me da rabia Porque ahora está solo Contra nueve, ¿sabes? Eso es lo que me da más rabia Que no me vean eso Por favor, que no me vean Que me maten Me da igual Que no me vean, tío Vamos, que no te venga Ni una rafaguita de viento ¿Sabes? Ni un trono Que te caiga Échate un poquito Para adelante Va, aquí, mierda No, no estoy, estoy No, que ya está Que lo que hay Que no pasa nada ¡Cago en la puta! Izquierda tienes uno tumbado, ¿eh? En el suero, ¿eh? De ahí derecha a otro De ahí derecha a otro Pues al de allí A reventarlo, ¿eh? Al lobby Cuidado con el coche Que no te pase por encima Y al del coche A tomar por culo Creo que no ha muerto, ¿no? No, no ha muerto ¿Qué hora es? Sangui, por favor Dijémosle con el reloj Encima Un cu... Es ocho y cuarto Y mierda Tengo... Eh... Sangui, tengo malas noticias ¿Cuántas lleva? Dieciséis ya Dieciséis Cabronazo A mí me la pela, ¿eh? Te lo digo Yo le he mandado Porque he matado a dieciséis No porque haya matado más que tú Estaba escondido detrás del puto árbol Yo le he matado más que tú Joder Son cuatro Que son cuatro Contra a ti Que va ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.